Es mi primer concierto como marrón. Oye, es que ha sido muy estresante todo. Quiero que seas honesto y que me digas si iba a venir o no, si no para ayudarnos a solucionar sola esto. Como esta cantante argentina que le preguntan que quién le enseñó a cantar y ella dice el hambre. Yo aprendí a hacer toda clase de gracias por hambre. Para contar esta historia tengo que contártela completa. Cuando llegaba a la escuela, cantaba una canción y tenía toda la atención de la clase y de la profe y me aplaudían y me querían y todos querían ser mis amigos. Creo que siempre estuve a lo largo de mi vida igual de alguna manera escapando o buscando algo tal vez. Así fui al casting de la tele. ¿Sabes qué? Yo me entrego aquí en el escenario increíble. Me entrego con todo el corazón. Mucha gente empezó a viajar a México y es como... Bueno, si todos se van para allá, será. Habrá que irse a ver qué hay. No sé en qué momento te vas a detener, pues para dar a luz a ese bebé. No me pienso detener, voy a dar a luz en el escenario. Hoy empieza la gira. Me siento enorme y estoy súper emocionada. Este es mi trabajo y toda la vida he hecho lo mismo. Entonces mi cuerpo está acostumbrado. Y es hermoso que hoy soy otra mujer y en 10 años voy a ser otra mujer. Y está bien. Soy algo de un gran todo. Estamos hablando en el radio, mamá.